Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Vivo Y16. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes buscamos la penúltima pestaña Sistema, y luego aquí pulsamos la tercera opción, Fecha y hora, y luego, porque ahora el dispositivo no nos deja cambiar la fecha y la hora, hay que simplemente desactivar esta opción y ya podemos, como ves, editar fecha, por ejemplo así, y hora, pulsamos aceptar, y más abajo con zona horaria, en este caso pasa lo mismo, ahora no se puede cambiarla, entonces desactivamos esta opción, pulsamos zona horaria, luego región, elegimos por ejemplo Alemania, y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Mucha que haces por ver el video, teímelo el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.